¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me la acerqué y luego la miré, ofrecí un traje a lo... Luna, dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella yo muero Luna, dile que la amo, dile que... Bueno, y por último, ¿qué te costaba presentármela? Así salíamos los cuatro juntitos ¿Cómo? ¿Los cuatro juntitos? ¿Y qué pensabas? ¿Que te ibas a burlar de mí?